Bueno, pues primero agradecer el espacio. Es importante socializar este tipo de ejercicios. Hoy el Gobierno Nacional lanza una propuesta que se llama Generación E, en el cual la idea es gratuidad para la educación superior. Hoy la UNAD hace parte de este ejercicio tan importante que la gobernación a bien lo tiene para toda nuestra comunidad. Generación E, en lo particular, es apuntándole a la excelencia, apuntándole a la equidad y apuntándole al equipo. Y ese es el ejercicio fuerte que ellos están teniendo en este momento. Realmente Generación E lo que busca es que muchachos con algún puntaje de CISB en específico accedan a educación superior. Hoy uno de los limitantes más grandes que tenemos nosotros en este país es que no tenemos el recurso económico para que puedan esos muchachos acceder a educación superior. Y pues con este tipo de propuestas que lanza el Gobierno Nacional, pues tenemos esa opción. Bueno, hablando un poco de esto, quiero que nos cuente qué requisitos tienen que tener los estudiantes para poder ingresar con este programa que está allí en la UNAD. Bueno, y los requisitos son supremamente sencillos. Realmente lo único que necesitamos es que esos muchachos sean graduados de bachillerato, que por obvias razones tengan la nacionalidad colombiana y tengan un puntaje de CISB no mayor a 32 puntos. Esos son los requisitos que necesitamos. Bueno, además de eso, quiero que nos cuente hasta cuándo hay plazo de que los chicos se puedan inscribir, a dónde se tienen que acercar ellos para poder adquirir este beneficio. Como hacemos parte de esta maravillosa estrategia del Gobierno Nacional, en la UNAD nosotros estamos brindando toda la información, damos toda la asesoría para que estos muchachos puedan hacer el proceso de inscripción. La UNAD está ubicada en la transversal 11 número 535 en el portal de María al lado del SENA. Allí es donde nosotros los vamos a atender, obviamente con los brazos abiertos y esperando a que todos se inscriban a este ejercicio. Nosotros vamos a estar todo este mes esperando para que ellos puedan acceder, porque vamos a iniciar un proceso académico más o menos en marzo, entonces todo este mes tenemos el plazo de que los muchachos se inscriban con nosotros. Bueno, más o menos, ¿cuánto porcentaje cubre este beneficio para los estudiantes? Y esa es una excelente pregunta, porque es el 100% de gratuidad para el proceso de educación superior. Bueno, me gustaría, por supuesto, que le dieran la invitación a todos los jóvenes que están recién salidos del colegio para que se puedan acercar allí a la UNAD y puedan hacer parte de este proyecto que está brindando también la Nación y que además de eso empecemos a educarnos. Claro que sí, una invitación supremamente especial, porque la idea es que aprovechemos estos espacios, porque el común en este ejercicio es que no está la plata para poder acceder a la educación superior y con esto tenemos la gratuidad, que es lo más importante. Entonces, hoy la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y particularmente en FACA, hace parte de esta gran alianza y quiero contarte dos minuticos una cuestión. Nosotros en FACA hoy tenemos 1.300 estudiantes, que realmente estamos cubriendo una gran población, pero independientemente de todas las universidades que estamos hoy acá ejerciendo este proceso de educación, pues la UNAD está cubriendo demasiado. Aparte de eso, tenemos unas instalaciones supremamente adecuadas, una infraestructura física que nos permite abarcar todos estos muchachos y aún más con este tipo de ejercicios, con la gratuidad en el proceso de educación superior. Entonces, la invitación cordial a que todo el mundo participe de este ejercicio. No necesitamos absolutamente nada fuera de lo común, necesitamos el diploma de bachiller, el acta de bachiller, el certificado del ICFES, la copia del documento de identidad y el resultado del CISBEN que no sea superior a 32 puntos. Gracias. Gracias.